Llegamos a tiempo a todos y luego sobra tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que da señal de dar un beso al traidor que nos quiere derribar nuestra ley que es verdadera. Ese falsario que va proclamándose como rey, esa hipócrita severa dentro de muy pocas horas al 30 de mi tribunal, que ese discípulo suyo que nuestra compañía va, le vendió por la ambición y por muy corta cantidad. Solo por 30 de dinero nos lo debe de entregar. Más debemos respetar estas órdenes secretas. Valientes, no hay que dejar que perezca en esta noche solo nuestro capitán. Soldados, animación, no debemos consentir que nuestro capitán muera y por culpa de ese traidor perdamos nuestra bandera. Tener valor, hijos míos, que voy a aseminar por si hubiera algún descuido antes quiero registrar este sitio señalado y luego contramarchar. ¿Quién me sigue? Responderme. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Alto! Las precauciones tomad, con que vamos preparados, lo voy a editar. Que no se escabe a soldados, que el que vamos a buscar es un traidor hemicida. Que tenemos que impulsar esta noche sin remedio al pontífero de Caifá. Para que sea juzgado, que es peor que a Barrabás. Todo lo tengo ya dicho, no volvéis ojos atrás. ¿Habéis quedado entrenados? ¡Sí, se escogarán! ¡Ay, valientes! Procurad, registrad en el campo, que no se pueda escapar. Con que manos a la obra, dejad ya de lanzar. Por derecha, por izquierda, registrad y buscad, que lo vamos a encontrar. ¡Soldados! ¡Apreparad esas lanzas en mi traba! ¡La traba, desembainá! ¡Ánimo, déjete ver, el castigo que nos dan en el parte que recibo del pontífero de Caifá, que pagaremos con la vida, si se nos lleva a escapar. ¡Vamos, compañeros míos! ¡Ánimo, hay que temblar! Ahora con peor y lento, los aceros temblar, las cornetas a de huellos y esas cajas redoblar. ¡Lanco, por derecha e izquierda! ¡Ánimo! ¡Hai! ¡Atención y vigilancia, que nos importa! ¡A quién buscáis! ¡Qué voz es esa, hijos míos! ¿De dónde ha salido esa voz? ¡Seguidme y acompañadme! ¡Y no abandonad vuestra bandera! ¡Hasta derramad la última gota de sangre de vuestros cuerpos, si fuera preciso! ¡Lanco, por derecha e izquierda! ¡Ánimo, hay! ¡A quién buscáis! ¿Dónde estáis, soldado Valor? ¡Aquí estamos, yo! ¡Gracias, hijos míos! ¡No he esperado otra cosa de vosotros! ¡Lanco, por derecha e izquierda! ¡Ánimo, hay! ¡A quién buscáis! ¡A Jesús el Nazareno! ¡Pues yo soy! ¡Rinda el arma! ¡Lanco, por derecha e izquierda! ¡Ánimo, prendedle! ¡Haz! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Gracias.